Reconozco las buenas prácticas al interior de sus empresas y sus organizaciones y sabemos que hay muchas barreras laborales por derribar, pero también sabemos que por el bien de Querétaro y de todo México, el talento de las mujeres debe iluminar todos los ámbitos de nuestra vida. Los subrayo, no son concesiones, hacerlo es nuestra obligación. Consciente de ello, integramos el primer gobierno paritario de la historia de Querétaro, porque resulta imposible llegar a un porvenir de justicia sin el talento, la energía y la creatividad que emana de las mujeres. Juntos podemos acabar con la brecha de género. Es momento de que hombres y mujeres aspiremos a las mismas oportunidades en todos los ámbitos de nuestra vida. Queremos espacios laborales libres de acoso y de hostigamiento, donde todas las personas se sientan seguras. Más información en ladehoy.com.mx La de hoy Querétaro, 9 años contigo.